En el verano de las Tunas lideran las ofertas deportivas. En los ocho municipios de la provincia repite esta modalidad de recreación como la más activa entre las preferencias del público principalmente joven. 83 consejos populares agrupan a 573 áreas permanentes. Durante julio y agosto, más de 2.500 profesores han guiado las actividades reforzadas, sobre todo en localidades rurales. Esta fuerza técnica es la que también respalda la realización de los principales eventos competitivos en el ambiente estival, entre ellos ciclismo para todos y torneos de barrio, sobresaliendo el fútbol como disciplina favorita. En menor medida, pero también con muchos seguidores, se han organizado copas de béisbol, softball, voleibol y baloncesto. Una vez más, los medios de juego han sido insuficientes, pero se usan otras alternativas. Hasta la fecha, Jesús Menéndez, Colombia, de Puerto Padre la zona de playa y el municipio Cabecera resultan los territorios con mejores reportes de actividad deportivo-recreativa y satisfacción popular en correspondencia. Memphis I. Eversley, LTV Noticias.